¿Qué es el informe de Chichinabo? ...sobre los países de Chichinabo, entre los que citaba la danesa cristianía o el reino gay y lésbico de las islas del Mar del Toral, en Australia. Eso es vitriolo periodístico. De los ejemplos ya se colige que de Chichinabo significa de poca importancia, despreciable. Es un acortamiento de la expresión de Chichainabo, que hace referencia a una comida poco sustanciosa. Ahí, Chichinabo es la voz infantil que designa la carne comestible, aunque hay quien ve en ella una denominación para la de baja calidad. Y Nabo es la planta poco apreciada más allá de Pedrafeta, donde ignoran las moldades gastronómicas de Naviza y Grecia. Dice el romance de Quevedo, donde un marido sufrido alega sus títulos en competencia con otro. Yo tengo, aunque no son muchos, bienes raíces y ramos, las viñas en las tabernas, las vendimias en el trago, pocas más buenas alhajas, horma para los zapatos, bigotera de gamuza, golilla de Chichinabo. Buenas noches.